Bueno, muy bien, nos encontramos una vez más aquí en las puertas del CEF. Bueno, temprano y con las coordinadoras a full, pero las vemos como más organizadas, podríamos decir. Valeria Beltrán, Julita Barrios nos van a contar un poco. Bueno, háganme un panorama de lo que fue el primer día en el día de ayer. Mucha gente con muchas consultas, con muchas dudas que se acercaba, además de la gente que venía con su turno, ¿verdad? Buen día, sí, Eli, tal cual. Ayer tuvimos mucha demanda porque fue mucha la cantidad de gente también a vacunar. Entonces, lógicamente, lleva más trabajo en la logística y todo el proceso porque tiene que tener paciencia, hay que cargar un sistema, hay que ver unas planillas. Entonces, todo lleva su tiempo, más la espera. Y pasa que muchas veces piensan que venir a vacunarse es espontáneo y me voy. No, la realidad es que lleva un proceso y hay que tener paciencia. Las personas que vienen a acompañar a la gente, tiene que tener paciencia, tomarse su tiempo. Aquellos que tienen movilidad reducida, si tienen silla de ruedas, que se vengan con las sillas de ruedas. Aquellos que directamente no tienen posibilidad de movilizarse, ya sea por un postoperatorio tardío, no un postoperatorio inmediato de caderas o de alguna fractura o demás, no los pueden traer. Pero todos ellos sí pueden venir en auto, pero que tengan paciencia. Solo casos excepcionales. Aquellos que se puedan movilizar, preferimos y les pedimos, por favor, que vengan acompañados, pero que no ingresen con el auto. Porque si no se hace todo un cuello de botella, que es muy difícil diferir también. Porque nos pasó en el transcurso del día que muchos podían movilizarse, pero entendemos que a veces muchos quieren llegar con el auto que es mucho más práctico. También los que esperan en auto tienen que tener un poquito más de paciencia porque adentro se está vacunando. Entonces contamos con un recurso esencial de salud que sabemos la realidad, es un recurso humano que falta en todos lados, entonces hay que tener paciencia. Les pedimos paciencia porque son mucha cantidad de personas a vacunar. Todos aquellos que se quieran registrar pueden hacerlo en la página web del vacunate. No es necesario que vengan a la posta. Todos aquellos que quieran consultar pueden entrar en el portal, bajarse la aplicación y ver cómo está en su estado. Bueno, Vale, esto que decías no es importante. Cuando uno ingresa aquí a la posta, entra con un acompañante. Y desde allí, ¿qué sucede? ¿Cómo es el trámite una vez que llega la persona con su turnito, digamos, porque tiene a tal hora el turno para vacunarse? Buenos días. Las personas ingresan, las que van a ingresar por sus propios medios caminando. Nosotros les damos un número que es simbólico para organizarse, porque todos quieren entrar primero, pero sepan que son 50 turnos por hora los que nos llegan a nosotros en la turnera. Así que se van a encontrar cuando lleguen, que hay muchas personas, porque son 50 por hora. Esperan un ratito, mientras que el clima nos acompaña, la espera más grande, que es el preingreso, se hace afuera, cosa de mantener los protocolos. Y una vez ingresado, pasan por la parte administrativa, que son la admisión y la prevacunación, que les hacen todo el chequeo en cuanto de enfermedades y preguntas personales, y luego pasan a vacunarse. Entre la media hora que esperan luego de observación y todo lo que resta del proceso, el máximo estamos tardando una hora, hora y cuarto, hora y media. Tengamos en cuenta que son media hora las que están en observación, con lo cual, en realidad el proceso es corto. Nosotros entendemos que en esta oportunidad, al ser todos adultos mayores, y la verdad que de 70 años para arriba, con algunas dificultades, la mayoría, entendemos la inmediatez que todos queremos, en la que nos queremos vacunar. Pero vuelvo a apelar, como dice Vale, tengámonos paciencia, nosotros estamos a disposición, en todo el proceso, ahí está el equipo acompañando al familiar y a la persona que se va a aplicar la vacuna, y aquellas personas que aún no recibieron el turno, quédense tranquilos, que se van a ir asignando turnos. A medida que nos vuelvan a ingresar vacunas, se van a volver a ingresar turnos. Algo importante, ¿cuánta gente aproximadamente tiene un registro de lo que se vacunaron hasta ahora? ¿Hasta ahora? ¿De hoy, de ayer? De esta entrega de vacunas, digamos, esta última. Sí, ayer vacunamos más de 400 personas. Hubo un gran porcentaje de personal que se presentó a vacunar, porque muchas veces nos pasa que no se presentan. Así que fue una gran jornada, hicimos una gran jornada de trabajo, muy ardua, pero bueno, logramos vacunar muchísimo, más del 90% de la turnera, digamos, más del 80 y pico fue de la turnera que vacunamos. ¿Y cuánta gente, para sostener a esas 400 personas que estaban anotadas y que vinieron a vacunarse, cuánto personal hay aquí adentro, en el equipo, digo, ayudando y conteniendo y llevando a cabo este megaoperativo? Y somos un equipo de trabajo bastante amplio, porque cada sector tiene su rol, pero en dos turnos. Pero lleva demanda atender al adulto mayor por esto que Juli mencionaba, necesitan un cuidado especial, entendemos que ellos tienen movilidad reducida por la edad misma, entonces nosotros le tenemos toda la paciencia, por eso les pedimos al familiar que viene a acompañarlo, o el cuidador que tenga paciencia también, no los apuren, porque se van a vacunar, no les insista que vayan más rápido, lo que pueden, tranquilos, por eso les digo a aquellos que tengan silla rueda, quieren entrar a una silla rueda para movilizarlos mejor, aquellos que vienen con andador o bastón, tranquilos, afuera está Julieta con Viviana, que es la otra coordinadora, organizando y a la tarde también hay otra coordinadora, Silvia con Juli, y entonces se está trabajando, hay personal afuera, hay personal adentro, pero lleva tiempo para brindar una atención de calidad, todo lleva su tiempo, hay que tener paciencia. Bueno, las vemos así muy enfocadas en pedir paciencia, ¿no? Y bueno, es obvio, en estas cuestiones es importante que tengamos eso en cuenta, hay que tener paciencia, viene gente muy mayor. ¿Cuántos días les quedan para terminar este operativo? ¿Tienen idea? Hasta el viernes. Sí, hasta el viernes tenemos las turneras abiertas, y bueno, de ahí en más se verá cómo continuamos, pero esto es día a día, así que hasta ahora el viernes estamos vacunando. Y les queda, por ejemplo, quedan hasta el viernes, es hasta las 18 horas, como más o menos me habían explicado en el día de ayer, ¿tuvieron complicaciones con los vacunados o fue todo bastante tranquilo? No, 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 re bien, no hay, no tuvimos de lo que venimos, pero desde que arrancamos en febrero a vacunar nunca tuvimos incidentes, por suerte no, así que también vienen algunos más asustados que otros, con más miedo o menos miedo a vacunarse, pero nada que afecte no esperado de lo que en general sucede. Lo importante entonces es cumplir, tener paciencia, cumplir con el horario que se le asignó, tener en cuenta también el hecho de los llamados. Eso te iba a decir, el horario. No es necesario que vengan con media hora de anticipación tampoco, porque bueno, también lo entendemos la ansiedad, pero esa media hora de espera, nosotros no empezamos a vacunar antes, nosotros vamos por horario, entonces, esa media hora de espera se le suma a todo el proceso después. Entonces, con que vengan 5 minutos antes, 10 minutos antes, está bien, y si llegan 10 minutos más tarde no pasa nada tampoco, porque durante la hora se lo puede vacunar. Vemos mucha gente de aire libre, si llega a llover o si el clima no los acompaña, ¿cómo se van a acomodar? Tenemos logísticas armadas como en técnica, que es en caso de lluvia, hay una logística interna, y también vamos a brindar lógicamente la posibilidad del auto a las personas que, ya volvemos a repetir, por su condición no pueden caminar, porque también entendemos que todos pueden, por ahí por un tema de comodidad, venir en su auto, lleva más tiempo la vacunación en auto, que es a demanda, digamos, adentro, pero tener paciencia y que estén atentos a las aplicaciones, a los mails, a las llamadas, que pueda aparecer una llamada del 011 o una llamada de número privado, se los llama de la aposta. La persona que llama casi siempre se refiere a cómo lo estamos llamando a la aposta de vacunación, el CEF, el CEF que es el gimnasio de atrás de la Escuela San Martín, se entra por el portón para que las personas sepan la ubicación que muchas veces no se ubican en el lugar. Bueno, chicas, muchísimas gracias y las felicitamos por todo el trabajo que está en realidad. Gracias, amor. Chao.